¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bien! ¡Un poco de aire fresco sin apenas telarañas ni fantasmas! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale... Curiosamente... No quería hacer eso... No, pero no quería hacer eso... No, pero no quería hacer eso... ¿Qué quería hacer yo? ¡No me apurra! ¡Qué desastre! Eh... A ver... Si está lesionado... Spiderman... O sea... 5 más de Spiderman... Y subiría del nivel 2 al 4... Pero nada... Prefiero ir poco a poco... Deadpool va bien... En 6 puntos para subir... No, espero ahora que lo estoy pensando... A ver... Spiderman de amistad... ¿Ahora mismo qué nivel es? Bueno... Da igual... A ver... 25... No, entonces... Iba a subir al nivel... Eh... No, a ver... ¿Qué quería hacer yo aquí? Si... Me de susurros... Todo va mejorando... Lo vamos a dejar por aquí señores... Igualmente... Creo... Es que si no... O no... No... No vengas que con ello continúa mejor... Parece que no paras de darle vueltas a algo, Hunter... Claramente tienes algo que decir... Así que dilo ya... Y rapidito... Venga... Que no tenemos todo el día... Tenemos que volver al laboratorio de Hydra... Que usaba Banner... Tenemos que... No necesito escuchar más... La respuesta es no... Cuidadora, por favor... Cabe la posibilidad de que podamos usar el acelerador Gamma... Para destruir el pergamino de poder... Vaya... En ese caso... Permite que manifieste mi desaprobación... Ni de broma voy a dejar que ninguno de vosotros vuelva al laboratorio... Sobre todo tú... Mi trabajo es mantenerte con vida... Y eso es lo que voy a hacer... No quiero oír ni una palabra más acerca de este plan imprudente... Cuando dije que vuestro trabajo en equipo tenía que mejorar... No me refería que cooperaseis para planear algo tan absurdo... Escucha... Siento haberte molestado... No era mi intención... No pasa nada... Es una época difícil para todos... Si dejara que te pasase algo... Todo esto sería en vano... Lo entiendo... Intentas mantenerme a salvo... Intento mantenerte con vida... A salvo y con vida son cosas muy diferentes... Y será mucho más fácil en cuanto dejes de intentar lanzarte de cabeza al peligro... Si quieres hacer algo útil... Podrías reunir al equipo... Y usar su determinación colectiva para impedir el paso de los días... Parece que ahora el tiempo también es nuestro enemigo... Eh... Me alegro de verte... Bueno... ¿Y qué opina Cuidadora sobre el gran plan de Stark? ¿Vas a hablar o qué? ¿Qué dijo Cuidadora cuando propusiste volver al laboratorio de Banner... Para recuperar el cacharro Gamma de Stark... Como se llame... Acelerador Gamma... Sí, eso... Dudo que fuera bien la cosa... Habrá ido de pena... Cambiará de opinión... Lo llevas claro... Nos va a tocar salir a hurtadillas para que no se entere si queremos hacer algo... Y no tendríamos por qué hacer eso... Debería confiar en nosotros... Nos lo merecemos... Puede que le estés pidiendo demasiado a Cuidadora, ¿no? Ni siquiera confía en Stark... El plan que rechazó fue idea suya, al fin y al cabo... Ni uno de los mayores magnates estadounidenses es inmune a la indiferencia de Cuidadora... Ahora que lo pienso... Sí que me hace sentir un poco mejor... He cumplido con mi trabajo... De eso nada... Wanda sigue ahí fuera... Aún necesita nuestra ayuda... Por eso es fundamental que convenzas a Cuidadora de que regresar al laboratorio de Banner es lo mejor para todo el equipo... ¿Crees que veremos a Wanda allí? Estoy segura... Ahora date prisa y averigua cómo conseguirlo... Contamos contigo... Tengo algo para ti... ¿Eh? Aquí tienes... Se te da bien seguir instrucciones... Eso era... Ahora me acuerdo... Un campo de fuerza alimentado por energía demoníaca como ese sería infranqueable para casi todo el mundo... ¿Casi todo? Bueno, para crear ese campo de fuerza se usó magia negra de la peor clase... Similar a la energía oscura de tu interior... Banner levantó una barrera para detenernos y crees que simplemente se olvidó de mí... No creo que pueda cruzar como si nada... No dije que fuera a ser fácil, pero seguro que nos resulta útil... ¿Entonces qué sugieres? ¿Que vaya e intente atravesar la barrera caminando? Todavía no... Necesitarás protección... ¿Algún tipo de armadura? No quiero adelantar nada hasta que haya echado un vistazo en la biblioteca... Ya hablaremos... Esa barrera no es tan infranqueable como parece... Parecía que no había esperanza hasta que empecé a hurgar en los viejos archivos de papá... Y de repente... Bingo... El viejo cumplió... Nos proporciona un arma secreta... Sí... Soy consciente de la ironía... Supongo que el único modo de saber si esto funciona es probarlo... Así se habla... Quien no se arriesga no pasa a la mar... Ese es mi refrán... El propósito original del acelerador era supercargar la radiación gamma... Podría transformar un Hulk aplasta en un Hulk aniquila... Ya veo por dónde vas... ¿Y quién dice que sólo puede divertirse Hulk? Con muy pocas modificaciones podría transformar esto en un arma muy potente... Creo que puedo decir lo mismo de todas las creaciones de mi padre, la verdad... ¿Y el laboratorio? Está en la lista de cosas pendientes, pero ahora mismo hay algo más urgente... Tenemos que conseguir el pergamino de poder... Y para eso hay que conseguir que Jon y Blaze colabore con nosotros... Es un buen plan, lo sé... Vale, o sea que suben de nivel... Entonces es como que primero tengo que conseguir una armadura o algo... Para continuar la misión principal... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que lo podemos... Infocard fuselar no se veía malo... Ni... O sea que hay créditos... La cosa es esto... Vale... A ver... Es que realmente... No... No... De hecho es que ya me gusta... Lo único que voy a cambiarle la... Ahí está... ¡Gracias! No lo dejo así. Me lleva mi personaje para subir del este. Podría seguir con Ven. Me lleva a Loven también. Es que Loven no quiero subirle. Las fuerzas de Hydra están causando problemas en esta zona. ¡Vamos a eliminarlas! Parece fácil. ¿Seguimos con esas? No nos están resistiendo mucho. No pueden igualar tu fuerza. ¡Esto irá bien! ¡No le quitéis soco! ¡Estamos loco! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Has tenido tu oportunidad de escapar! Escoria de Hydra. Ahora me toca. ¿A nivel? Sí, eso es. Hay que acabar con tantos como podamos. ¡Colidla! Creo que los he enfadado. Me salen mortones con nada. La bolita golpeaba con más fuerza. Selección de objetivo perdido. Quizás deberías sentirme halagado. Aún tenemos algo de tiempo. Hay que hacer los pedazos. El poder de la luz. Camina por la luz. Eso ha sido refrescante. Eso ha sido refrescante. El poder de la luz. Es quebrada. El poder de la luz. ¡Buenoso! El poder de la luz. El poder de la luz. ¡Eres toda. Ponte un poco de hielo y ya te sentirás mejor. ¡Allá vamos! Vi una jugada así, una vez accesibles. ¡Voy a por ti! ¡Búscate otro trabajo! ¡Búscate otro trabajo! ¡Búscate otro trabajo! Dile adiós. ¡G scatilla! ¡Me gusta! ¡Me pido al feo! ¡Qué buena! ¡Que no afloje el ritmo! ¡Cuantos más eliminemos aquí abajo, menos habrá que combatir fuego! ¡Me has impresionado! ¡Vamos! 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 Llega por... Si hago esto... Si a la leche... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No te has lucido! ¡Vamos! 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 ¡A dormir! ¡Daños menores en los sistemas! Eras demasiado débil para esta batalla. Pareja que me toca... ...del impulso que necesitaba. ¡Dios! ¡Aaah! ¡Allá vamos otra vez! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.